Pues, Ferca dejó al descubierto la infidelidad de Jorge Loza. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Resulta que ustedes ya saben qué es lo que viene aconteciendo entre Ferca y Jorge Loza, ¿no? Que estos dos muy enamorados salieron de la casa de los famosos, estaban juntos, vivían juntos. El Jorge estaba ejerciendo esta paternidad con el hijo de Ferca y demás. Pero pues, como que el amor se acabó. Si se acabó el amor. Algo así les pasó a estos dos vatos. Resulta, resulta y resalta que de repente ya, nada de publicaciones, nada de fotos, nada de viajecitos, nada de Jorge por aquí, Jorge por allá. Y yo dije, estos ya terminaron. Y después salió a relucir que sí, que ya habían terminado. Que ya no daba para más la relación. Pero entonces muchos empezó a decir que no, que seguramente el Jorge fue infiel y que no sé qué. Y todos estábamos así como que, ¿será? Porque luego relacionaron a Ferca con Yawi. Y pues Yawi salió a decir que, ¿qué onda? Que aquí está mi novia. No empiecen con sus chismes, ¿no? Y Ferca también dejó claro que pues con Yawi nada. Que todo se había terminado con Jorge por otras razones. Pero después salió a relucir que podría ser Serrat la tercera en discordia entre Ferca y Jorge Loza. Que porque aparentemente ellos escribían mientras Ferca estaba grabando Masterchef. O sea, cínico, desgraciado y nada que vería entre el Jorge Loza. Mientras la otra iba y sacaba para la papa, este andaba ahí en sus que veres. Eso se decía. Pero pues no había nada confirmado. Sin embargo, la gente, la gente chismosa como yo y como ustedes, pues fue y le preguntó al Jorge Loza. Al Jorge Loza, ¿conoces a Serrat? Y el Jorge dijo, con esto les voy a contestar varias preguntas que me vienen haciendo. Yo a Serrat la conocí en no sé dónde, chinchurrias. Y somos muy buenos amigos. Pero nada más, dejen de estar diciendo. Porque mi relación no se terminó por infidelidad. Yo ahorita no tengo ni ganas de tener otra relación. Y puras cosas de esas, decía el Jorge. Que él nada de que no quería tener otra relación. Que ahorita no estaba preparado para eso. Que la Serrat solamente su amiga. Que otra cosa dijo el nada quebriento esté. Que no salgan con inventos de que fue infidelidad y no sé qué tanto. No, el Jorge casi lloraba, casi sacaba la lágrima ahí diciendo que lo dejáramos en paz con eso de la Serrat. Pero tómala que la Ferca no se contaba con que la Ferca también iba a hacer su live. Y que en el live la Ferca dijo, a ver, a ver, mis personitas chismosas. A ver, vamos poniendo orden en este chisme. Y que entonces se agarra diciendo, miren, la relación se terminó. Yo ya les había dicho que así, así, así. Que terminábamos, que ya no íbamos por los mismos caminos y demás. Pero benditos celulares, benditos celulares. Bendita mi intuición que nunca me falla. Que me hizo ver cosas que como que no estaban bien. Y entonces que le digo, muéstrame tu celular. Movidito y como vas, enséñame tu celular. Dice, porque yo no soy de esas. Yo no soy de esas, amigos. Pero en ese momento lo tuve que hacer. Y que le pidió el celular al Jorge y que el Jorge se lo da. Toma, ándele pues, encuentra lo que quiere buscar. Y que la Ferca, el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y la Ferca encontró. Porque, que aparentemente, dijo la Ferca, que sí le encontró mensajes ahí. Que evidentemente, ojo de loca, no se equivoca, mijos. Aunque los vatos quieran decirnos, claro que no. Estás loca. ¿Qué te pasa? Solo es una amiga. Nada que ver. Mírala, está re fea. Ni me interesa. No, mijos. No. No, a nosotros no nos la hacen tan fácil. Y la Ferca dijo, aquí no, mijo. Aquí no. Yo vengo saliendo de una relación que la verdad no pienso volver a caer en lo mismo. Y tómala. Que después de esos mensajes, ahí fue donde dijo la Ferca, gracias. Que te vaya bien. Aquí se rompió una taza y queda aquí en pa' su casa, mijos. Y pues, así fue que Ferca, entonces, ya nos dejó al descubierto. Que aparentemente, sí existieron estos mensajes entre Jorge Losa y Serrat. Que aparentemente, estos mensajes sí tendrían algo comprometedor por lo que Ferca decidió terminar la relación. Lo cual quiere decir que el Jorge sí andaba de infiel y poniéndole los cachos, mijos. Bien puestos que se los querías dejar a la Ferca. Pero hasta aquí se terminó. Así que yo no sé ustedes qué opinan de todo este chisme. Yo no sé a quién apoyen, quién creen que tenga la razón o lo que haya pasado. Yo los leo en los comentarios, compartan este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información, Chivino, córtale ya.